...también con una determinación importantísima en combatir la corrupción. Este es el mejor cargo en el mundo. Yo he sido programado, he sido hecho políticamente para defender democracia y derechos humanos. Luis Almagro es el representante de los estados americanos desde mayo del 2015. Años atrás, en su natal Uruguay, fue parte del Partido Nacional, una agrupación de centro-derecha, pero luego dio un salto al otro extremo y pasó a las filas del grupo izquierdista del Frente Amplio. Es en este punto de su vida donde pasa a ser canciller en el gobierno de José Pepe Mujica. Desde este cargo, elogió en reiteradas oportunidades al gobierno de Hugo Chávez. A esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez. Y que tiene, porque su legado permanece. Y el presidente Chávez nos dejó en ese periodo de gestión. Nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio MERCOSUR. Fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región. Este respaldo le dio el voto de Venezuela chavista para sentarse en el sillón de la Secretaría General de la OEA. Pero ni bien llegó al cargo, usó su artillería para condenar el régimen venezolano. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. José Pepe Mujica al ver este cambio le quitó su apoyo y desde Venezuela, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro lo atacó cuantas veces podía. La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerle en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. Yo de Almagro no tengo un buen concepto. Durante un evento en junio de este año en California, un joven le increpó haber sido el autor de un supuesto golpe de Estado que acabó con el régimen de Evo Morales en Bolivia. En este entonces, Almagro criticó el fraude de Morales, pero al tiempo, en suelo altiplano, lo defendió y sostuvo que era libre de volver a postular. Decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. Respecto al régimen de Nicaragua, Luis Almagro hace cuatro años sostuvo que no estaba dentro de las dictaduras de la región. Nosotros tenemos dos dictaduras en este continente, que son Cuba y Venezuela. Sin embargo, el camaleónico Almagro volvió a cambiar de opinión y empezó a criticar al gobierno de Nicaragua. Dar las respuestas de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también que se viene instalando en Nicaragua. El internacionalista Juan Belit sostiene que en reiteradas veces la OEA no se ha aportado a la altura para enfrentar las crisis de los países americanos. Muchas veces el comportamiento de la OEA no ha sido lo que esperaba América Latina. En algún momento se llegó a decir que era el salón de quejas de América Latina, que era la ventanilla de inquietudes de América Latina y que no estaba a la altura de las demandas de nuestros países. Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, Almagro ha sostenido reiterados encuentros con el mandatario. Incluso resalta cualidades que nadie conoce de Castillo. Vimos al presidente absolutamente comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional. Estos constantes elogios configuran para el ex canciller Luis González Posada que existe una conspiración desde el Ejecutivo en la que Almagro es parte. Almagro diciendo que hubo ya de ser un ejemplo de libertad en América Latina, un líder extraordinario que creía en la paz y la unidad de los pueblos. ¿Sabe por qué haces eso? Porque necesitaba sus votos, porque iba a postular a la Secretaría General de la OEA. Una vez que ganó la elección con los votos de Chávez, al día siguiente comenzó a bombardear a Chávez y es Almagro. La OEA de Luis Almagro juega un papel importante. En las próximas semanas llegará a Lima una comisión especial de alto nivel que evaluará la situación política en nuestro país.